¿Qué es la detección temprana y equipos diagnósticos flexibles, rápidos, que puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento? Por lo tanto, dentro de todo lo que es el protocolo de niño sano, que haya procedimientos de detección de cualquier tipo de anomalía del desarrollo, en el momento en que se detecta cualquier alteración, tiene que también pasarse un instrumento de screening más propio para el autismo, sobre todo si hay alguno de los signos relacionados con el autismo. Hay instrumentos, sobre todo el M-Chat, con la entrevista y el follow-up, pues realmente ha incrementado la sensibilidad y la especificidad. Hablaba también que no puede haber un equipo local hospitalario para hacer un diagnóstico, sino que tiene que haber muchos equipos comunitarios formados en lo que es el diagnóstico, para que se puedan hacer diagnósticos rápidos en este tipo de población. También lo que decíamos es que la aparición de síntomas de autismo es progresivo, por lo tanto, los primeros signos, sobre todo en población de riesgo, quizá a nivel de primaria debería haber algún tipo de programa de estimulación, incluso antes de hacer el diagnóstico, la importancia de desligar diagnóstico para tratamiento en los signos más precoces. A partir de los seis años, un 50% de los casos de TEA se diagnostican en los países más avanzados, a partir de los seis años. Por lo tanto, no solo los equipos de pediatría, también los equipos de medicina de familia tienen que estar también familiarizados con lo que son los signos de presentación del autismo en edades más avanzadas y en lo que es la edad adulta. Hablábamos que el autismo sin discapacidad intelectual, prácticamente la mayoría en la edad adulta está sin detectar y diagnosticar, y la importancia de los equipos también de psiquiatría de adulto que estén formados en la presentación del autismo, de tal manera que estos casos que reciben diagnósticos psiquiátricos equivocados, que es meramente o bien comorbilidades o aspectos que parecen un trastorno psiquiátrico, pero que la base es el autismo, pues que diagnostiquen adecuadamente y que apliquen tratamientos adecuados. ¡Gracias! ¡Gracias!